Saludos. ¿Saben qué? En estos momentos se sigue hablando en este país, nuevamente, retomando el tema de los testigos de Jehová y el acceso controlado. Y están hablando de que, aparentemente, en el área de Trujillo Alto, en muchas urbanizaciones, están asaltando personas que entran con la libre, el acceso total, de poder entrar diciendo que son testigos de Jehová, alegadamente, y entran personas que no son testigos de Jehová y están asaltando. Seis asaltos registrados en estos días en Urbanización Encantada, entre otras urbanizaciones que hay otros registros de asaltos y descalamientos. ¿Qué usted va a hacer, alcalde de Trujillo, José Luis Cruz? ¿Te va a meterle mano a este asunto? ¿Ustedes creen que se debe retomar este tema? ¿Acceso controlado o testigos de Jehová? ¿Yo me tiro al medio? ¿Qué piensas tú?